Trenis primer aniversario de Agroinversiones Guadalupe de Aida Quino Durán, la popular chinita, celebra junto a ustedes su primer aniversario, este sábado 3 de septiembre, sí, 3 de septiembre, desde las 10 de la mañana, ceremonia de aniversario y cumpleaños de Aida Quino, concurso de gincana, con grandes premios, 11 de la mañana, recepción de las dos bandas orquestas, que estarán animando la fiesta de aniversario, llega en exclusiva, orquesta folclórica del Perú, show fanáticos, junto a ellos, la orquesta show, encantadores de América, de los hermanos Valdivia, 12 del mediodía, almuerzo de aniversario, con la gran pachamancata, para todos los asistentes, completamente gratis, Invitamos a todos los clientes y vecinos para bailar y gozar, celebrando el primer aniversario de Agroinversiones Guadalupe de Aida Quino Durán, por la noche, quema de fuegos artificiales, bombardas, fantasía en el cielo y mucho más, Para bailar hasta las últimas consecuencias, estará con nosotros, Dali Corazón, la chinchaguita del folclor, Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me amas, ¡Sí! Dali Corazón, la chinchaguita del folclor, que llega con todos sus éxitos bailables, junto a ella, el grupo tropical del momento, Los chicos de la bulla, ¡Sí! Así como lo escuchas, Los chicos de la bulla, de Alex Hatcha, Siento que no me quieres, siento que no me amas, El sábado 3 de septiembre, todos los caminos conducen al local de Guadalupe, de la chinita Aida Quino, Te esperamos en plena carretera central, antes del peaje, ¡No te lo puedes perder!